¡Suscríbete! ¡Por el lado, por el lado! 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 ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Siga, siga! ¡Miraña! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Jepko! ¡Escanela, Jepko! ¡Escanela, salí! ¡Escuchá este pato con derecha! ¡Vamos, Jepko! ¡Vamos, Jepko! ¡Vamos, Jepko! ¡Vamos, Jepko! ¡Vamos, Jepko! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos, Jepko! ¡Arriba la guardia! ¡Vamos, al centro! ¡Vamos, Jepko! ¡Vamos, Jepko! ¡Centro! ¡Combate! ¡Centro! ¡Tres! ¡Tres! ¡A la visita! ¡A la like! ¡A la mantener la piel! ¡Fuerza! 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 ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Sí! ¡Van por la derecha, por la derecha! ¡Ven a la cámara de Pedro! Este es un Full HD, Héctor. ¿Pero tú también ves Full HD? No, a mí ya la vendí hace tiempo. Era un H2 Ancho, busca el ángulo de la fuerza Dale azul, dale azul Abre, abre listo Abre, abre listo Abre los fichos y hermanos Llegó ¡Combate! ¡Ah! Vamos Llegó, no le cumplí, no le cumplí Vamos Abre listo, vamos Abre listo ¡Vamos! 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 Abre listo, ven Unos puntos, y le rompen Uno, dos, tres Cuatro Cinco ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.